Bella damisela morena bañada de sol Como lente vuelas de luz en tu piel de chalol Juega con la brisa tu pelo radiante y fofial Brilla tu sonrisa serena tan angelical Yo he decorado en tu cabello En tus ojos del mar Viran al sol tus destellos Mi amor, mi mirar Y yo he decorado en tu cabello En tus ojos del mar Viran al sol tus destellos